En estos momentos que estamos atravesando, la solidaridad es fundamental y por eso desde el Consejo Social Comunitario de la ULAR se lanzó una convocatoria que lleva por nombre Espacio Wi-Fi Solidario y que busca igualar las condiciones de oportunidades para aquellos estudiantes que quieran rendir sus exámenes finales virtuales, pero que lamentablemente en sus hogares no cuentan con las condiciones técnicas necesarias. Entonces lo que se hace es convocar a instituciones públicas o privadas, a organizaciones de la sociedad que tengan un espacio disponible y que lo puedan poner a disposición de los estudiantes, que cuenten con una mesa, un escritorio, con su silla, su computadora y sobre todo Wi-Fi que es lo más importante para que el estudiante al momento del examen pueda acercarse el lugar y realizar allí su examen. En este caso, los que quieran participar, las instituciones que estén interesadas en voluntariamente prestar su espacio, deben completar un formulario que lo pueden encontrar en las redes oficiales de la ULAR, en Facebook pueden buscar la Secretaría de Extensión de la ULAR o también Prensa ULAR Oficial y allí completar el formulario con los datos y también algunos requerimientos tienen que ver con preguntas sobre los días y horarios disponibles por la institución para que así el Consejo Social Comunitario realice un listado y lo pueda poner a disposición del estudiantado y de todos aquellos que lo necesiten. Así que se apela a la solidaridad, a la buena voluntad de las instituciones riojanas para que entre todos podamos hacer realidad la necesidad de muchos estudiantes que quieren llevar a cabo sus exámenes finales de manera virtual. ¡Gracias!